A vuelta de publicidad, nosotros continuamos aquí en Digital Costa del Sol con nuestro tercer programa, Nuestra Semana Santa, ¿cuál? La de Benalmádena. Y en este caso, les recuerdo, si ustedes han llegado tarde a nuestra cita, inicio del programa, Benalmádena Pueblo, con dos cofradías aquí presentes por medio de sus respectivos representantes. Les recuerdo la cofradía de nuestro Padre Jesús Cautivo y la Virgen de la Esperanza, con su segundo teniente hermano mayor, Tomás Zaragoza, y con el hermano mayor de la cofradía del Nazareno, pero al mismo tiempo de la Virgen de los Dolores, del Sepulcro y Lágrimas, así como de la soledad y del resucitado José Muñoz. Toca hablar ahora de la cofradía de Cana, de Benalmádena en su totalidad del municipio, la del Nazareno. José, cuando hablamos del Nazareno, estamos hablando a título corporativo de los años 50 o 60, a lo mejor, cuando se constituye, pero la imagen y la vocación del Nazareno hay que darle muy atrás, es la moviola, ¿no? Sí, sí, la constancia que queda ahí en la parroquia, porque antes lo que era una asociación parroquial, siempre ha estado ahí, la vocación del Nazareno es la Virgen de los Dolores, pero la Corporación Nazarena en sí, como actualmente la conocemos, pues data del año 1962, donde se hicieron los primeros estatutos y se constituyó como hermandad. Claro. ¿Cómo se nos presenta este año la procesión? En principio, la procesión del Nazareno, con la Virgen de los Dolores, ¿alguna novedad patrimonial o la cofradía? La procesión está perfectamente objetada. Ahora mismo estamos, digamos, el patrimonio como el que tenemos de lo que hemos conseguido hasta ahora, de todos estos años atrás. Lo único que vamos a estrenar este año son el juego de tulipas, que le hemos cambiado entero, lo mismo del trono del Nazareno como el trono de la Virgen de los Dolores. Después, el patrimonio, pues intacto, trono del Nazareno de Ruiz Líbana, dorado perfectamente, que como lo tenemos conservado en perfecto estado, bien, y el trono de la Virgen de los Dolores de Villarreal, pues perfecto estado. Procesión, jueves santo, hora. Pues salimos a las 8 de la tarde desde los Jardines del Muro, la iglesia de Santo Domingo. ¿Y el recorrido? El recorrido, el típico de nuestro pueblo, el que ya es, digamos, conocido por todos los benalmadenses y por todos los visitantes que vienen todos los años a ver las procesiones. ¿Quiénes ponen la música? Pues este año seguimos apostando por la Banda de la Estrella de Málaga, con nuestro padre Jesús Nazareno, y la Banda Municipal de aquí de Benalmádena, que sigue los pasos de la Virgen de los Dolores. Y desde aquí darle la enhorabuena a la Banda Municipal y a su director, Miguel, por lo bien que lo están haciendo desde años atrás. Y que es un honor de ir bajo su sony, porque de verdad que se están poniendo y cada vez mejor las pilas. Es cierto, y lo hemos reflejado en otro programa, pero cierto es que la Banda Municipal de Benalmádena va consolidándose bien para el regusto de los cofrades y para los no cofrades, porque la música puede hablar en muchos idiomas, pero si habla en cofrades, mejor que mejor. Así es, y la música, para el que no conoce y el que no sabe lo que es ser un hombre de trono, es muy importante porque es el que te anima y el que te lleva arriba con sus sones para que el cuerpo se reconforte y esté ahí bajo los pies de Nuestro Señor y de Nuestra Virgen. Yo sé que te voy a poner un aprieto como lo he puesto a tomar, rincones, lugares especiales donde ver la procesión del Nazareno por las calles de Benalmádena. Yo diría que desde que entra o desde que sale hasta que entra. Hombre, es que vivimos y hacemos las procesiones en un hogar privilegiado. Nosotros salimos desde los Jardines del Muro, que es el balcón de Benalmádena hacia la Costa del Sol, donde allí hay vidas hacia la costa, tiene todo Benalmádena en la costa, toda la vía de Málaga, y es un enclave muy bonito de verlo salir. Pero digamos, el enclave del Jueves Santo, de por sí, el enclave de un Jueves Santo en Benalmádena es la Plaza de España, la Plaza de la Niña, que por cierto este año es el 50 aniversario desde que la tenemos con nosotros allí en la Plaza de España. Se nos ha hecho mayor la niña. Sí, un poquito. Y es el momento culmen, porque es cuando las dos imágenes, los dos tronos se juntan, cuando se encuentra el acto bíblico de que la Virgen se encuentra con su hijo camino del Calvario, con la crua cuesta. Y es un trocito de la procesión, donde ahí todo el mundo se pone congoja, que le entra el sentimiento, el recuerdo, las vivencias de sus antepasados, el momento culmen, digamos, del Jueves Santo. José, me han contado, no sé si estoy en lo cierto, de que hay una costumbre en ciertos domicilios por donde pasa el nazareno, cuyas puertas permanecen abiertas de par en par durante el momento de la procesión. Y me cuentan que eso se justifica como una especie de hospitalidad de quienes viven en esas casas para que el nazareno entre. Eso es así, porque en Benalmán el dicho es que cuando es la procesión del Jueves Santo hay que estar en las puertas de sus casas, y las puertas abiertas, para que el Señor nos visita, y si Él quiere, pues entra y va a estar allí con nosotros. Y eso, digamos, que se siga haciendo, y desde aquí, pues invito a todos Benalmadenses que estén el Jueves Santo con sus puertas abiertas, para que el Señor nos ilumine y nos dé esa fuerza que Él lleva con la cruz a cuesta, para que tengamos todo el año esa fuerza, y el aliento que nos falta muchas veces. Hay tantas Semanas Santas por conocer, con detalles tan mínimos, ¿no? Una puerta abierta, pues para que entre el Cristo, si no hay otra, y su madre, así de simple, ¿no? Bueno, hombres de trono, ¿completos? Pues, para el Jueves Santo, yo, la responsabilidad acá es en los dos mayordomos, tanto en Cristóbal Palomo como en Joaquín Carvajal, y yo confío en ellos. Cuando ellos no me dicen nada, yo digo, perfecto, todo es una balsa de aceite. Ya luego veremos. Porque la verdad es que sí hay mucha devoción al Jueves Santo, y ahí nunca tenemos ningún problema. Los 45 hombres de trono del Nazareno y los 50 hombres de trono de la Virgen de los Dolores, siempre confiamos en que estén ahí. Nos vamos al Viernes Santo, y el Viernes Santo parte a doble. El parte a doble. Tenemos el Santo Entierro o Sepulcro, ¿cómo le decimos? Nosotros le decimos Santo Sepulcro o Cristo Yacente. Estamos, con la Virgen de Lágrima. Bueno, otra procesión que forma parte de las vocaciones que tiene vuestra confradía. Así es, desde cuando se fundó la hermandad, pues estaba confundido con el Cristo Yacente, y después la Virgen de las Lágrimas, una vocación que vino después, que ya se arraigó en la parroquia, en los años 80, y se decidió por la parte de la Junta de Gobierno, ya años atrás, la anterior Junta de Gobierno, de que fuese junto el Viernes Santo. Fue un acierto, y desde entonces, pues salen los dos juntos, el Viernes Santo. ¿Hora? Muy solemne, salimos a las 7 de la tarde. ¿El recorrido igual que el del Nazareno? Igual, ahí no cambiamos el recorrido igual. Sigamos el sitio emblemático para ver esas procesiones, también como el compañero Tomás ha dicho antes, en calle Álamo, en la calle Estresita, y pasa el palio de la Virgen de las Lágrimas, que vea más de una vez las macollas del palio, han rozado con las tejas, se han roto tejas, pero desde aquí esperemos que el mayordomo sea capaz de llevarlo por buen pie y que no haya ningún inconveniente este año al pasar por la calle Álamo. ¿Qué diferencia entre una procesión y otra, la del Nazareno y la del Cristo yacente? Bueno, el Viernes Santo, digamos, es una procesión más solemne, vamos de luto más serio, el entierro de Cristo, y luego vamos más seriedad. En el cortejo mismo ya se ve que la gente está con más... Más compungida, con más sentimiento, si cabe por el día en cuestión. También una peculiaridad, una tradición ya de muchos años, de estar romero al paso del sepulcro por las calles. Para que perfume el ambiente. Exactamente, digamos, para ensondrar un poquito más lo que es la procesión excedida. Aquí, gracias a los servicios operativos, al Parque Jardines del Ayuntamiento de Banal Madena, por seguir apostando y dando ese servicio para el romero en las calles. ¿A qué hora se encierra? Pues es igual, más o menos el recorrido de las mismas del hermano del cautivo. El recorrido en el alma de los pueblos vuelven a estar unas tres horas. ¿Tres horitas? ¿Así que a las doce más o menos estamos? No, salimos a las siete, a las diez. Claro, porque luego tenéis la segunda parte. Tenemos segunda parte. ¿Parte que empieza con la Virgen de la Soledad? Nos encerramos a las diez y un poquito de llevar un tente en pie, porque prácticamente está todo preparado, porque la Virgen de la Soledad salimos a las doce, pero salimos desde dentro de la iglesia de Santo Domingo. Y llegar a la casa, un poquito de un tente en pie y otra vez volver, porque a las doce tenemos que abrir las puertas de Santo Domingo para que salga Nuestra Señora de la Soledad. Y ahí, sí, José y Tomás también, porque con la Soledad, como con cualquier otra cofradía, pero en el caso de la Soledad, digamos, la señora aquí solita, es como si nos llamara a todos diciendo, ¡Eh, que venid a acompañarme! Además, aquí no salimos nazarenos, aquí sale la gente vestida de paisana, la gente, digamos, más auténtica del pueblo. Sí, ese día la gente, ahí no hay nazareno, es decir, que la gente va como se hacía tradicionalmente, antaño, con sus velas, acompañando, dando lugar a la Virgen en estos momentos de soledad. Ahí no hay cofradía, es decir, que ahí somos todo el pueblo, porque es el momento más importante de la Semana Santa. No hay cortejo, digamos, en sí, con lo que en sí es el cortejo de una procesión normal, con el estandarte, los acólitos, ahí vamos con el botafumeiro, los dos monaguillos, y la verdad es que llevamos unos años saliendo de nazareno, pero son gente, digamos, anónima que nos quiere, ya no es nazareno de pies, esto es totalmente anónimo, porque la particular de esta procesión es que vamos con las luces apagadas. El pueblo se apaga todas las luces, vamos con la primera luna llena de la primavera y con la luz de las velas, y entonces es muy particular esta procesión porque es una procesión de recogimiento, de volver al pasado, de volver al siglo pasado de procesiones sin gran lujo ni nada, porque aquí solo vamos con el redoble del tambor. Nada más. Y el rezo del rosario. Y con tu luz de fe puesta por delante. Exactamente. Y los ocho reones de moco de cea cayendo al suelo. Y somos todos iguales, porque no nos vemos la cara, con que ahí nos da lo mismo y el primero en la fila que he pegado al trono, porque lo importante es acompañarla a Nuestra Señora de Soledad. Termina el Viernes Santo, nos recomponemos con el sábado de por medio y el domingo arriba al trono. Sí, pero antes yo creo que habría que apuntualizar de no perderse a los que quieran conocer la procesión de la soledad en la Plaza de España. Amigo. En la vuelta, la recogida, porque es el punto, digamos, culmen, cuando el pueblo se presta ante ella, se vuelve y todos la miramos. Esa cara compulgida, llorándole por la pelea de su hijo, y es cuando al pueblo le cantamos la salve. Le damos el pésame. Y le cantamos la salve. Exacto. Que aquí está tu pueblo, que un año más te trae y recorre las calles de tu pueblo para que nos llene con tu gozo. Y ahí estamos. Esto es lo que hemos aprendido de nuestros antepasados, se lo estamos transmitiendo a los que vienen y lo vamos celebrando. Es lo que yo le digo a mi hijo y a mis allegados, que esta es una herencia que nos han dejado nuestros familiares, de nuestros antepasados, y es lo que nosotros tenemos que dejar a los que vienen detrás nuestro. Seguir con esta tradición que nos han traído hasta aquí y orgullosos de seguir llevándolo a cabo. Claro. Resucitamos. Y resucitamos el domingo. Así es. Ya con alegría. Ahí está. Ya ha cambiado el panorama, ya estamos con el duelo superado y la alegría de la resurrección, porque si no, esto no tiene sentido. ¿Cómo es la procesión del resucitado? Pues muy alegre. Muy alegre, sí, porque... Primero que la aportan las mujeres. Como bien lo ha dicho antes el amigo Tomás, las mujeres en Belalmadena han dado ese paso al frente diciendo aquí estamos, somos capaces, ya no nos quedamos solos para hacer labores de albacería. O de camarera y demás. Que aquí estamos y somos capaces. Y es un día de alegría porque ellas están resultantes y con mucho fervor para sacar a nuestros hijos. ¿A qué hora sale la procesión? Pues salimos a las 12 de la mañana desde la iglesia de Santo Domingo. ¿Y cuántas personas llevan el trono? ¿Cuántas mujeres? Son 32 mujeres las que llevan el trono. Qué bien. Y también nos acompaña la banda municipal en este recorrido por sesionar. Y desde aquí quisiera pues decir unas palabritas de que bien me dice nuestro nuevo director espiritual y párroco de Belalmadena, don Emilio, que gracias a Jesús resucitado estamos todos aquí. Porque si no hubiese habido, si Jesús no hubiese resucitado... Totalmente de acuerdo. Pues no habría ni Semana Santa ni todo lo que los católicos somos creyentes sobre la vida de Jesús. Es que no podemos quedarnos con la muerte. Y tenemos que pensar que hay que resucitar, que tiene que venir y estamos ahí. Porque si no hubiera muerto pues no estaríamos hoy con nuestra fe y con nuestra celebración. La fe en Cristo es lo importante. Oye, he hecho todo este recorrido Semana Santero por Belalmadena a Pueblo. ¿Cuáles son las actividades que lleváis a cabo a lo largo del año? Porque la procesión no es otra cosa que el culmen, digamos, que simboliza toda una labor del año. Tomás, desde vuestra perspectiva con el cautivo y la bien de la esperanza, ¿cuáles son las actividades cumbres que hacéis y efectuáis para que la hermandad tenga vida a lo largo de los 365 días? Nosotros como solamente tenemos lo que son las imágenes del cautivo y la esperanza y están en la capilla de Santo Domingo, están en la barrigada del pueblo que está arriba de los pisos, pues las actividades principales que hacemos es el triudo de la esperanza en su festividad de diciembre y una actividad que hacemos durante todos los viernes, casi todos los viernes del año menos en el verano, pues hacemos para recaudar fondos, para poder sufragar los gastos de la salida y los propios gastos de la cofradía, porque nosotros pagamos un alquiler todos los meses del local donde tenemos guardados los tronos, hacemos buñuelos todos los viernes. ¡Genial! Y además todo el mundo esperando que... Y también participamos en las cruces de mayo, en la romería de la Virgen de la Cruz, en nuestra patrona, en los actos que la patrona hay durante todo el mes de agosto. Digamos que el calendario está... Exactamente, y el triudo del cautivo que lo hacemos en primer viernes de cuarema. No tenemos muchas más actividades, la vida propia de la cofradía, del mantenimiento de los enseres, y esas son nuestras actividades principales que hacemos. Oye, José, ¿y los actos señeros que a lo largo del año la cofradía está presente? Pues... Y yo tengo más. Nosotros como... Son más veteranos. Como bien dice nuestra Junta de Gobierno aquí, cuando se para. ¡Ah, amigo! Y la verdad es que todos los meses tenemos algo, porque hay que tener actividad y el tener a nuestros hermanos y a nuestro pueblo, pues digamos que la hermandad de Nacernos está viva, estamos ahí. Pues tenemos, en febrero tenemos la Candelaria, porque hacemos un acto muy bonito y sencillo, que es la presentación de los niños ante la patrona, la Virgen de la Cruz. ¡Qué bien! Y todos los niños bautizados en Benalmadre a lo largo del año anterior, pues el día 2 de febrero, la festividad de la Candelaria, pues hacemos una misa y lo presentamos antes de la Virgen. ¡Qué bueno! Después ya, marzo y abril, acto de cuaresma. ¡Lógico! Todo el anjetreo de Semana Santa. ¿Primavera? Después, en primavera, pues tenemos las Cruces de Mayo, porque participamos también montando nuestra Cruz de Mayo. Y después tenemos un día muy bonito, que es el día de San Isidro, porque San Isidro, aunque no lo tengamos nosotros la vocación de la hermandad, pero es una imagen que años atrás, con la segunda época del siglo pasado, pues era muy añorada en Benalmadre, porque había muchos labradores en Benalmadre, aunque los que viven ahora se creen que aquí siempre había el turismo, no, el turismo llegó aquí en los años 60, finales de los 60, y hasta ahí pues la gente vivía del campo, y San Isidro le tenía mucha devoción. Por tanto, es una imagen cercana. Es una imagen cercana y hacemos una procesión muy bonita, donde pedimos a todos los, la iglesia y todos los benalmadenses, una colaboración, porque viene de alimento, la recogramos para el hogar de los niños de Benalmadre, de Málaga, y el asilo de Los Ángeles. Digamos que no paráis, que como tú decías, aquí cuando se para. Ahí no se para, porque es que después seguimos con el Corpus, porque montamos igual que ellos, ¿qué pasa que a Tomás él ha pasado? Y además se va a pasar una cosa muy importante, nuestro cotitular, Santo Domingo de Guzmán, que es muy importante, el titular de nuestra cofradía. Lo que hacemos es la primera semana de... La feria, los reyes, las navidades... Todo, todo, la feria, porque las ferias que tenemos dos meses prácticamente con la patrona, con la Verónica de la Cruz, y con el Soco Árabe también tenemos nuestros puestos. Magnífico. La verdad es que no es porque nos queramos banal glorial, pero es que las hermandades, tanto del cautivo como de Elena Fereno, están vivas en Benalmadre. Un último apunte, porque el tiempo nos abrevia. ¿Cómo invitamos al personal para que participe de vuestras procesiones? Porque, como siempre digo, cuando sale una procesión hay actores y hay espectadores. Los actores los tenemos, los hombres de trono, los nazarenos, las promesas, las bandas, pero en los espectadores hay también que incidir. ¿Cómo hacemos participe a los que nos están viendo para que en su agenda tengan Benalmadre en Apueblo presente a la hora de sentir y disfrutar la Semana Santa? Bueno, yo, si me permite tomar, como yo bien digo, nosotros lo tenemos todo ya preparado. Desde la Junta de Gobierno de nuestra hermandad el trabajo está hecho, por parte de las camareras, de los salvadecerías, de la Junta de Gobierno. Los hombres de trono ya están, ellos están todos preparados. Todo está perfectamente para ahora llevarlo a cabo, disfrutar. Por eso, a todos los que no nos conocen, que suban a Benalmadre en Apueblo, porque van a disfrutar de lo que es una Semana Santa diferente, en un enclave diferente, donde se puede oler el aroma azahar en la Plaza de España y donde, a la vez, porque no, también se puede disfrutar de unos buenos pinchitos y de unos buenos pescaditos fritos. Que no está mal, tampoco para aliviar el alma. Porque, la verdad, en Benalmadre en Apueblo se disfruta de la tranquilidad y del enclave. Sin bulla, sin agobio, sin problemas de aparcamiento. Y si a la vez tenemos a nuestras imágenes, a nuestros titulares en la calle, pues mucho más. Tomás, algo que añadir, porque de nuevo... Añadir solamente que la Semana Santa del pueblo es una Semana Santa tradicional, una Semana Santa de antaño, donde tú puedes estar cerca de los tronos, puedes estar cerca de las imágenes, y, como bien ha dicho José, el lugar idóneo, el lugar magnífico del pueblo, que puedes ponerte en un rinconcito de cualquier recorrido del centro y sentirás lo que es los momentos de pasión del pueblo. Dicho queda, solo que ustedes ahora le hagan caso. Yo les aconsejo que tomen esta referencia, porque hay tantas Semanas Santas bellas y una es la de Benalmadre. Que el tiempo nos acompañe, que eso es fundamental y que nuestras imágenes nos sigan bendiciendo, porque de ese modo seguiremos celebrando lo más grande que tenemos a título sentimental, pasional, en la vida, como es nuestra Semana Mayor. Tomás Zaragoza, José Muñoz, gracias por estar con nosotros y que haya Buena Semana Santa. Muchas gracias, y esperemos que así sea. A ustedes también, gracias por su fidelidad con esta casa y que celebremos entre todos la mejor Semana Santa del mundo, que es la de usted, la de cualquiera que nos esté viendo, y que la sigan aquí, en Digital Costa del Sol, que haremos una programación extraordinaria. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.